Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, este jubileo de la misericordia nos ofrece una oportunidad para recordar cómo Dios ha sido misericordioso y generoso hacia nosotros. Como buenos administradores de la misión de Cristo, también somos llamados a mostrar la misericordia. Yo pienso que tenemos que sentir la necesidad de ayudar, porque no todos tenemos lo suficiente para comer o lo suficiente para vivir día a día. La Biblia dice que debemos compartir. Somos católicos. Tenemos un compromiso con Dios y Dios con nosotros. Por eso, es muy apropiado el compartir. Las necesidades de nuestros hermanos nos llegan al corazón, invitándonos a ayudarles en servicio amoroso a los fieles y a nuestro Padre Celestial. Seamos instrumentos de la misericordia de Dios, compartiendo de nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros dones financieros. Gracias a la Campaña Católica de Compartir, ayudamos a los más necesitados, a los que no tienen hogar y a la gente sin alimento, a través de servicios sociales católicos. Existen muchos servicios apoyados por la Campaña Católica de Compartir. A través de nuestra generosa contribución a la Campaña Católica de Compartir, participamos en las siete obras de la misericordia corporales. Alimenta al hambriento. Da de beber al sediento. Viste al desnudo. Ofrece un techo al que no tiene. Visita al enfermo. Visita al encarcelado. Sepulta a tus muertos. Cuando donamos a la Campaña Católica de Compartir de la Diosesis de Laredo, extendemos la mano de la misericordia de Dios. Y muchas veces me decía mi esposo, acuérdate una cosa, que si uno da, siempre, siempre, tarde o temprano, uno va a recibir algo. Como el Papa Francisco escribe en su carta en el año del jubileo de la misericordia, Jesús nos introduce a estas obras de misericordia en sus enseñanzas, para saber si estamos viviendo o no como sus discípulos. Ayudemos a la Iglesia a través de nuestra entrega solidaria y evangélica con ella. Que los dones que Dios nos ha restituido, sobre todo nosotros también los compartamos a través de la Diosesis de Laredo, lo que Dios nos ha dado, sobre todo para llevar a cabo la obra de evangelización. Nuestros donativos proporcionan el apoyo financiero para nuestros ministerios de servicio, educación y acción social. Nuestros donativos a la campaña católica de compartir, ayudan a servicios sociales católicos a atender a las familias que enfrentan hambre, falta de trabajo o desalojo. Nuestros donativos apoyan la formación de seminaristas y diáconos permanentes, que a través de sus oraciones y buenas obras, alimentan a quienes enfrentan hambre espiritual por nuestro Señor. Nuestras contribuciones también apoyan la formación y el servicio de los ministros laicos, que realizan importantes apostolados de educación y evangelización. Cuando nuestros hermanos y hermanas son encarcelados por inmigración, la misericordia del Señor les llega a través de los sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Su formación es apoyada por su contribución. Consideren visitar a los enfermos y a los ancianos. Compartan comida, agua o el calor de una sonrisa. Les pido a contribuir a la campaña católica de compartir. Sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial, Jaguar el Señor. Snauro de la Creer Segunda Se Anh Se Anh Montoro Se Gracias.